El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y dónde podrán ver totalmente en vivo el partido universitario versus junior que corresponde a la jornada número 4 de la Copa Libertadores 2024 así que este partido será transmitido en el país de Argentina a través de Fox Sport 3 mientras que en Chile será transmitido por ESPN Premium en Estados Unidos será transmitido por Ben Sport en español como también por Fanatics y Fútbol TV en Brasil será transmitido en televisión abierta por ESPN 2 mientras que en el resto de los países de Sudamérica será transmitido en televisión abierta por ESPN y en Centroamérica como también en Sudamérica será transmitido a través de la plataforma de streaming de Star Plus así que este partido será transmitido en el país de Perú como también de Colombia a partir de las 9 de la noche así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima hasta luego, chao ¡Gracias!